Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que lo mismo lo comprendo El porqué a tu mirar me ha fascinado Cuando estás cerca de mí estoy contenta No quisiera que de nadie te acordaras De coserlos hacer un pensamiento Que pueda recordarte A otra persona Mírame Mírame Que aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento en el que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Y más grande de este mundo Que el cariño que te di Me sabré Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme Quiereme Hasta la locura Y así sabrás la maldura Que estoy sufriendo por ti. Por amor, y aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en el que yo te conocí. Como así. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño nunca te di. Mírame, me sabré, con un beso he cantado, como nadie te ha besado, desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrá esta amargura que estoy sufriendo por ti. Por ti.